Estoy empezando a grabar, iba a hacer la presentación. Ah, ok. Bueno, entonces después. No, te voy comentando. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por participar de este nuevo evento del Rincón de la Poesía. Hoy tenemos el placer de tener a Margarita Lozada. Ella es de Neiva, Huila, Colombia, de 1983. Es autora de los libros de poesía Mejor Arder, en el 2013 lo escribió. Y para Impermanencia, 2019. No extraña, 2020. Coautora de La Persistencia de lo Inútil, en 2016. Y creadora de la plataforma online de poesía, literatura y arte. www.lugarpoema.com Margarita, bienvenida. Acá todos nuestros asistentes. En este momento pues tenemos algunos poetas. Personal administrativo de la Universidad Santo Tomás. Y estudiantes. Margarita, bienvenida. Nos gustaría que nos comentaras iniciando un poco más de tu vida y de tu actividad literaria. Bueno, hola de nuevo a todos. Mi nombre es Margarita, como acaban de decir. Soy de Neiva y pues desde hace mucho tiempo, en una etapa capaz muy temprana, tengo contacto con la literatura en general. Gracias a la biblioteca que había en casa, empiezo a tener como contacto con expresiones literarias con las que empiezo a sentir una suerte de sensibilidad, identificación y ruta. Como que empiezo a encontrar en la literatura un camino, una forma de ver y de sentir el mundo. Entonces, mi primer contacto con la poesía fue como así, de una manera muy experiencial, de una manera muy sensorial. Y luego, con el tiempo, cuando estoy estudiando mi profesión, que es psicología, en cuarto semestre, tengo como un encuentro revelador, por así decirlo, con el psicoanálisis. Y en ese transitar por la teoría y por el método del psicoanálisis, pues empiezo a entender y a sentir que prácticamente todos los planteamientos que el psicoanálisis propone tuvieron una relación directa con alguna expresión literaria. O sea, muchos de los conceptos que hoy, el psicoanálisis, que hoy por hoy hacen parte de la teoría psicoanalítica y de la práctica analítica, fueron inspirados o fueron vistos por primera vez, por Freud, por Lacan, digamos, como por los principales exponentes en expresiones literarias. Y así, cuando eso sucede, yo empiezo a pensar la literatura no solo desde el punto de vista de la experiencia o de la intuición, por así decirlo, sino que empiezo a tomármelo un poquito más como en serio, por así decir, tanto en el aspecto práctico como en el aspecto teórico. Entonces empiezo a sentir que la literatura también es un espacio de estudio, de investigación, académico, de análisis. Y en ese momento de mi vida, pues ya como estaba en cuarto semestre de psicología y igual estaba muy contenta con mi carrera, pues tomo la decisión de, a mediano plazo, seguir estudiando también literatura. Entonces, pues por eso fue que estudié la maestría y por eso es que ahora estoy como haciendo mi doctorado en letras. Pero lo que decidí hacer fue como encontrar un punto de intersección entre la literatura y el psicoanálisis y prácticamente hoy por hoy pues son como mis campos de estudio. Pues los poemas los empecé a escribir muy temprano, pero esa escritura del comienzo también es una escritura muy como automática, por así decir, ¿no? Como que vas, yo le llamaba en algún momento de mi vida como ensuciando papeles, ¿no? Como que cualquier cosa que quieres y vas pensando y sintiéndola, vas escribiendo. Pero luego con el tiempo lo que empieza a suceder también es que empiezas a sentir como una pulsión que te invita a hacerlo de una manera mucho más cuidadosa, mucho más trabajada y mucho más, no me gustaría utilizar la palabra profesional, pero capaz sí estructurada, ¿no? Ya empiezas a sentir la necesidad de ir definiendo como lo que algunos llaman tu voz, ¿sí? O tus prácticas también, tus modos de escribir y de plantear a través de tu escritura, pues ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí vas tomando como decisiones y vas empezando a construir lo que se termina convirtiendo en tu trabajo, ¿no? Bueno, el literario, poético en mi caso, que es donde como que aparte, o sea, el trabajo conmigo, en mí, el trabajo con la literatura está dividido como en dos espacios, el de la creación, que es en poesía, porque es lo que escribo, y por otro lado, el de el estudio académico, que pues es lo que investigo. ¿Voy por ahí? O sea, estamos, sí, los estoy poniendo en contexto. Margarita, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores influyeron en ti? Mira, fue milagroso lo que te voy a contar, yo lo entiendo como un milagro, porque no sé cómo en casa estaba el libro Voces de Antonio Porquia. Es un libro que casi no se consigue, que perdió muy pronto como sus ediciones, ¿sí? Él es un escritor, digamos, argentino, venido de Italia, muy temprano, sus padres llegan al puerto de la Boca, en Buenos Aires, inmigrantes, y me encuentro con ese libro Voces, que es un libro bellísimo, bellísimo, se los recomiendo a Antonio Porquia. Se llama Voces porque son como poemas, para mí son poemas escritos en dos y tres líneas, pero son más como afirmaciones, acercamientos que él hace a través de esas voces, ¿no? De ciertos fenómenos y de ciertas situaciones. Yo estoy tratando de recordar uno así que me acuerdo en esa época, porque lo leí diciendo niña, pequeña, estaba yo, pero había uno que decía algo así como las mujeres, algo así como las mujeres de tanto ser madres, hijas, hermanas, compañeras, no pueden ser mujeres, una cosa así. Entonces todas, como todos sus, y hay un montón bellísimos. Antonio Porquia es un referente para mí excepcional, y hoy por hoy creo que es como el gran impulsador, motivador, inspirador, en ese momento y ahora, ¿no?, de mis letras. Y bueno, lo menciono a él, y prefiero, bueno, a ver, toda la poesía, digamos, como de Huidobro, lo de Vallejo, ¿sí?, en algún momento también fue importante, pero luego vinieron otras expresiones también de poetas, ¿no?, toda la poesía confesional, digamos, estadounidense, Silvia Platt, Anne Sixton, que me empezaron como a mostrar también otras formas de sentir y de ver la poesía, lo de María Mercedes Carranza en su momento también, cuando fue apareciendo en mi vida, fue muy inspirador. Fina García Marrus es una poeta cubana, que también me parece súper interesante, pero luego pues me empiezan a interesar también las expresiones poéticas orientales, ¿no?, como el haiku, de Sute John, es una escritora de haikus, porque luego también me empieza, pues en mi condición, ¿no?, de mujer, también empiezo como a indagar, siempre siento que están mencionando poetas hombres, había mujeres que escribían, sí, no, dónde estaban, dónde se quedó lo que ellas escribieron, entonces, bueno, así como que empiezo a ampliar un poco mi universo poético, que van también cambiando mi cosmovisión, ¿no?, del mundo, y bueno, por ahí como que esos autores podrían ser como para empezar. ¡Qué interesante! ¿Tú podrías compartirnos poesías? ¿De ellos o mía? ¿Lo tuyo? ¡Claro, claro que sí! Por supuesto. Gracias. Con gusto. Bien, pues el primer libro que publico se llama Mejor Arder, y los poemas que les voy a compartir hacen parte de ese libro. ¿Listo? Este libro, digamos que al ser el primero, siempre va a tener y va a ocupar como un lugar particular, ¿no?, en ti, además porque de veras cuando yo empecé a escribir poesía, yo empecé a escribir poesía por cualquier motivo, menos por pensar en que esto se iba a convertir en un libro, o se iba a convertir en dos o en tres libros, o en lo que te ha terminado pasando, ¿no? En un comienzo jamás imaginas o jamás haces las cosas esperando que algo suceda, y pues cuando sucede, pues es algo como, no, como un alumbramiento, ¿no?, como el nacimiento de algo que fuiste estando sin mucha conciencia, pero termina sucediendo. Ok, bien, entonces este poema tiene por nombre Lamento. La hoja trasciende en su viaje por el viento, y la rama, lentamente al partirse, astilla un pedazo de la memoria del árbol. ¿Qué es el corazón de un hombre al lado del corazón de un pájaro? Yo cuando tengo este tipo de encuentros, los siento muy especiales, porque los siento como muy personales, ¿no? No sé cómo lo están viviendo cada uno de ustedes allá, pero de mi parte, me estoy sintiendo como si estuviéramos en un espacio cerrado, y nos hubiéramos decidido juntar para un poco desvestirnos, ¿no?, de estas cuestiones cotidianas y un poco superficiales en las que a veces estamos como inmersos. Entonces, se me ocurre que les quiero contar un poco acerca de este poema, porque la forma en la que él nace es muy especial y capaz les puede llegar a servir para pensar y sentir de aquí en adelante muchas de las experiencias que van teniendo. Lamento, nace un día que yo estoy leyendo un cuento de Oscar Wilde que se llama El ruiseñor y la rosa. Pues para los que no lo han leído, los invito a que lo lean. Y a mí me impactó ese cuento porque cuando llego hacia el final, prácticamente el cuento, espero que esto no sea un spoiler del cuento, pero tengo que contarlo para poder hacer la asociación, es una historia de un chico que está enamorado de una chica, es invierno, la chica no le quiere poner atención, este tipo de amor clásico, romántico, de otras épocas, y entonces aparece un ruiseñor, pero las rosas están blancas porque es invierno y él dice que le quiere, el hombre, el ser humano, le dice que hace, que está triste, desolado, perdido, ¿no? Este invierno y sin ella y cómo hago para llegar a ella. Y entonces prácticamente hacia el final el ruiseñor le termina diciendo como, pues mira, no te quiero ver triste, ponme la espina de una de esas rosas y con mi sangre colorea la rosa blanca y llévasela a ella, ¿no? Y al final dice algo así como, ¿qué es el corazón de un pájaro al lado del corazón de un hombre? Y eso para mí fue como muy, muy brutal y yo lo pensé al revés y sentí que tenía que reivindicar de alguna manera el corazón de ese pájaro y que tenía que escribir algo que pudiera darle como ese lugar. Bueno, casi nunca cuento las historias de mis poemas, pero me surgió hacer... Margarita, acá tengo algunos comentarios del chat. Javier Quiñones, Quiroz, Javier, bienvenido, es nuestro poeta, que te comenté, comenta, hermoso aforismo poético, ¿qué es el corazón del hombre con respecto al corazón de un pájaro? Qué lindo, muchas gracias por tu comentario, Javier, y te mando un saludo muy especial. Gracias por estar aquí. Isaac Cruz nos comenta, es muy hermoso y más para esta época de amor y amistad. Cindy, sí es muy linda, y Diana Mayerly, es mágico. Ay, qué bello, pues bueno, me encanta escuchar sus comentarios, qué lindo que me los compartas, porque no, pues no puedo ver esto desde acá, ¿dónde están escribiendo esto? En el chat, está en la parte, no sé si tú puedes. Ah, ya veo los mensajitos, claro, claro, perfecto, ajá, bueno, muchas gracias. A ti. Bien, entonces, la idea es como que siga, yo, como leyendo mis poemas, y... Sí señora, gracias. Perfecto, bien. El siguiente poema tiene por nombre Alumbramiento. Es preciso resolver el misterio con un misterio más profundo, hacer del rostro el lugar menos visible del cuerpo, y ver como de las sombras lentamente desciende la luz. El siguiente poema tiene por nombre El origen del objeto y prácticamente con este poema es como que empieza a nacer, por así decirlo, el tema de mi escritura, hacia afuera, porque al principio, muy al principio y capaz durante una buena porción de tiempo, digamos que el ejercicio de escribir es un ejercicio muy tuyo, muy hacia adentro, digamos, yo, por ejemplo, en mi caso no le compartía mis poemas a las personas, no tenía como la intención de que esto se convirtiera más hacia afuera, y este poema termina como recibiendo un premio en la Casa de Poesía Silva y prácticamente con él empieza todo esto de hacer de mi trabajo poético pues un trabajo mucho más en expansión, ¿no? Entonces, el origen del objeto. La araña no teje la red, une los puntos de la ausencia para darle una forma a la nada. Bien, el siguiente poema que voy a compartir con ustedes tiene por nombre Insomnio. Esperar. Decidir esperar en la orilla de la noche como espera el suicida una señal al borde. Bueno, el poema que voy a compartir con ustedes a continuación tiene por nombre Sospecha. es como uno de esos poemas que tienen siempre un cariño y una presión por los lectores. Eso les denomino como uno de los que hace parte de los catorce cañonazos, algo así. Sospecha el mar bien adentro debe ser como el abismo que cargo en las entrañas inquietante y calmo a veces pero agresivo y devastador de repente. Bueno, tú me vas como indicando en qué momento hago una pausa y estas cosas. No, tranquila. ¿Te parece? Sí, claro. En el espacio tú puedes manejarlo como si me se prefiera. Ah, bueno, perfecto. Intento. Estoy tratando de dibujar ausencias. Una porción de aire encerrada en la mano. Una lluvia de brisa. inundando vacíos inundando vacíos. Tu nombre completo como un estallido el latido eterno del corazón de una piedra. Intento. Bueno, el siguiente poema se llama El instante preciso. es un poema también que tiene como cada poema tiene su historia, ¿no? Pero en este recuerdo que fue bastante particular la manera como surge porque pues es un día en el que empiezo a preguntarme por todo lo que hubiera podido pasar a cambio de lo que es o era en ese momento y en este momento. O sea, el poema me parece muy vigente mi vida, ¿no? Esos encuentros y desencuentros, esas situaciones que por no terminar de concretarse hacen que terminemos ubicados en un lugar completamente diferente al que pensamos, imaginamos, en fin. Entonces, el instante preciso. Pienso en la palabra que no llegó a su destino, en la mirada que por azar se detuvo un segundo antes de encontrar los ojos deseados. Pienso sobre todo en la noche que ya no volverá y en las veces que mi vida hubiera sido otra vida si hubiera estado en el instante preciso. Bueno, siempre que me preguntan por la palabra poesía, ¿no? O por lo que representa la poesía para mí, pues son preguntas como que muy trascendentales, ¿no? No sé, es como hablar de la vida o de la muerte. O del amor capaz. Entonces, siempre he pensado y he asociado a la poesía como definitivamente un acto de confesión. Y la confesión para mí tiene pues una connotación muy importante porque porque el que confiesa, en este caso el poeta, ¿no? Cuando decide exponerse de esa manera, ¿no? En la que uno se expone al escribir un poema, al compartirlo, como en este espacio, por ejemplo, le estás dando al otro un lugar, ¿no? Un lugar de privilegio y de poder también con relación a eso que escribiste. Porque estás como dejando conocer y saber algo que capaz en otras formas del lenguaje o en otras experiencias de la vida cotidiana difícilmente puedes exponer, revelar o entregarle al otro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también voy acercándolos a lo que siento y percibo que es la poesía para mí. Margarita, aquí hay una pregunta, un comentario y una pregunta de Javier. Ajá. Comenta, Margarita, gracias por permitirnos escuchar tu voz, ¿qué es poesía o tu poesía que es tu voz? Tengo una pregunta, ¿cuál de las dos pulsiones marca más tu obra? ¿a qué se refiere con las dos pulsiones? ¿A la voz y la poesía o no entiendo a qué poesía? Si quieres, puedes abrir el micrófono y tú mismo le haces la pregunta. Sí, buenas, buenas tardes, ya, Margarita, muchas gracias. Tú hablabas precisamente al comienzo del psicoanálisis y de Freud y de las pulsiones en Freud. Me refiero precisamente a... ¿Erocitanatos? A erocitanatos, correcto, y ya que abrió el micrófono y lo con respecto a lo que acabas de decir de la poesía como confesión, hoy me levanté con la sospecha de que el artista, en este caso el poeta, utilizando la palabra, la misma palabra que tú utilizaste, confesión, a través de su obra lo que muestra o lo que plasma es de alguna manera su propia fragilidad. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, definitivamente no todos los poemas que escribes tienen que ver con algo tuyo necesariamente, aprovecho para hablar acerca de eso que también me parece importante desde el punto de vista creativo. Muchos poemas que escribí tuvieron que ver con una imagen que vi de alguien, con una historia que alguien me contó, con un cuento que leí como les hice saber hace un rato, pero definitivamente sí algo de ti todo el tiempo se está moviendo y está empujando hacia una revelación de algo que ni siquiera tú de otra forma pudiste haber develado, ¿sí? Entonces pienso que definitivamente estoy de acuerdo con lo que planteas porque dialoga directamente con lo que acababa yo de compartirles a todos y tiene que ver con el hecho de exponerse, de develar algo que definitivamente no pudo develarse de otra manera y que a través del lenguaje político encuentra un camino, un lugar, una situación. Bueno, eso por un lado y por el lado de la pregunta que me hacías yo pienso que esas dos pulsiones están dialogando todo el tiempo es imposible la una sin la otra pero definitivamente pienso que el tanatos, la pulsión de muerte por así decirlo casi siempre toma mucha fuerza para nutrir y alimentar a la otra entonces sería chévere que las personas que nos están escuchando también a partir de lo que están escuchando en los poemas nos digan cuál de esas pulsiones sienten que emerge más o a qué o a cuál de esas dos pulsiones asocian más mi poesía pero yo creo que sí definitivamente es algo que tiene que ver con el silencio con la muerte con con el riesgo con el miedo con con un no lugar en el mundo ¿no? pero lo que siento es que esta pulsión aunque está ahí como todo el tiempo definitivamente es un acto necesario para que pueda tomar fuerza la otra ¿no? más o menos así gracias por tu pregunta y bueno si siguen surgiendo dudas pues chévere que no las sigas compartiendo Javier y pues obviamente para todas las personas que nos están oyendo siempre he sentido que todo tiene razón cuando hay interacción cuando hay diálogo y cuando al menos desde mi caso definitivamente el poema te dijo te permitió o generó algo en ti ¿no? eso Sí Margarita muchas gracias por tus respuestas a ti me parece interesante lo que comentas y de alguna manera es lo que despierta tu poesía en mí como espectador entonces tú lo decías un tipo de silencio de alguna manera se experimenta como una especie de vacío sin que llegue a ese vacío a ser la nada ¿no? es muy distinto el vacío con la nada pero tú preguntabas cuál pulsión veía más representada en tu poesía y te hice la pregunta porque lo que yo puedo ver en tu poesía es que está más cercana a esa pulsión del Tánatos ¿cierto? pero tú misma lo decías ella esa pulsión alimenta la otra ¿sí? y un poco desde el punto de vista de Yankelevich tener eso es decir estar tan cercano a esa pulsión de muerte es lo que me permite a mí asumir la vida como tal y es la vida como un instante que debo vivir cada vez que pueda y no dejar las cosas al mañana sino que se debe vivir es un presente constante no un presente permanente no no vivir en un presente permanente sino en vivir un constante presente que es el instante de la vida porque la vida es un instante nosotros creímos que la vida es un espacio de tiempo largo de 40 o 50 años de 100 años y resulta que no la vida diría Yankelevis es cuestión de instantes entonces por eso te hacía la pregunta porque es lo que yo como espectador como lector o como oyente de tu poesía experimento en el momento en que la lees muchísimas gracias Margarita te agradezco te agradezco Javier bueno este poema tiene por nombre Profecía en la orilla del silencio palabras muertas augurio de la esencia del color de las vocales no frases no frases no nada poemas sueltos arrullando el cadáver del lenguaje también el lenguaje poético es un lenguaje profético ¿no? claro si seguimos si seguimos esta lógica de que la poesía crea ¿no? o viene de la palabra poiesis que es como ese paso de lo que no es a lo que empieza a ser y al estar develando estas cosas que en otro en otras formas del lenguaje pueden mantenerse ocultas pues el poeta termina convirtiéndose en un profeta y bueno capaz de pronto al final me animo como a compartir un par de poemas de otros poetas que tú dices wow este poema fue escrito no sé en 1950 y propusieron hablaron de una situación que ocurrió 10, 15, 20 años después y así y eso hace también que la expresión poética goce de una suerte de inmortalidad tú lees poemas no sé del 400 antes de Cristo y lo lees hoy dices como increíble o sea la vigencia que mantienen las imágenes la vigencia que mantienen la forma en la que las personas sentían ciertas emociones pues tú te puedes identificar con ellas estos poemas por ejemplo mis poemas han sido traducidos a otras lenguas y una de esas así como como rara turco en turco y me han llegado mensajes de personas que leyeron el poema solo en turco por supuesto después de la traducción y resulta que el poema sigue generando cosas entonces es muy interesante pensar en eso pensar en que la poesía también es capaz un medio de expresión en los que el tiempo y el espacio tienen otras lógicas ¿no? no caducan capaz y si incluimos este tercer componente que tiene que ver pues con el idioma pues mucho más complejo ¿no? porque parece que lo que termina hablando y conectando con el sujeto son las imágenes más allá de la forma de la palabra como tal bueno aprovecho ya que estamos hablando de eso para compartir con ustedes un poema que se llama El Muro de todos modos siempre habrá un dolor una imagen un sabor un poema recordando que somos hijos de una única lengua muerta bien este poema justamente el que sigue tiene por nombre poiesis ¿no? les hablaba la palabra poiesis es la palabra la etimología griega de la cual viene la palabra poesía y la poiesis pues tiene muchos digo muchos ay disculpen se me va a descargar el computador tengo que ir a a conectar listo perdón me apareció estaba a punto de descargarse ya entonces les estaba diciendo que la palabra poiesis ¿no? se supone digamos muchos filósofos han hablado de esta expresión pero digamos que yo me acojo a la expresión platónica que quiere decir lo que les decía hace un momento como todo esto que de no ser pasa a ser ¿no? de lo que no es nada empieza a ser algo y luego Heidegger utilizaría esta palabra ya en una época mucho más cercana a la nuestra moderna por así decirlo y empieza a asociar la palabra poiesis al alumbramiento ¿no? a la iluminación entonces esto como eso esas epifanías ¿no? que que emergen y que terminan asociándose a la palabra poesía bueno poiesis en la pupila rota una gran pintura imagen estridente deleite musical que anula el objeto y asesina la figura creo que es la primera vez que en un como en un recital recito este poema porque nunca digamos que está en el libro pero nunca lo recité creo que es la primera vez bueno este poema tiene por nombre huida no por ser una extraña en esta casa y este cuerpo sino no por querer dejar de querer y bueno una de las cosas que siempre me llaman la atención de existir ¿no? y de ver como los demás existen es pues esta condena ¿no? de siempre estar queriendo algo qué horror creo que es una de nuestras grandes cadenas ¿no? bueno huida quería un poco acercarse a eso el grito no sé si acá dentro de las personas que están compartiendo con nosotros este momento hay personas que escriban o que les interese escribir pero me parece súper interesante tres cosas creo a la hora de como emprender actos creativos en cualquier tipo de lenguaje ¿no? o en cualquier tipo de arte pienso que la primera es que definitivamente hay que desarrollar una sensibilidad hacia lo que está afuera y hacia lo que está adentro de nosotros en el sentido de no perder la capacidad de asombro y sentir que los sentidos todo el tiempo nos están hablando nos acostumbramos mucho a las formas en las que sentimos y le perdemos como la magia ¿no? por así decir perdemos esa capacidad de asombro que el niño tiene muy viva y muy vital entonces pienso que eso es lo primero pero lo segundo es dialogar con las otras formas y las otras expresiones artísticas a mí la música la pintura la escultura la fotografía la visitar museos por ejemplo siempre me siempre salí con uno o varios poemas de este tipo de experiencias entonces es como tener también abierta esa posibilidad ¿no? y este poema pues es un poema que escribo después de como entregarme un poco a la contemplación del cuadro El Grito de Munch entonces dice así El Grito Horas muertas en el presente que nunca llega y en la imagen el eco de lo que nadie pudo decir Bien el siguiente poema tiene por nombre Confusión y dice no sé si fue el ave o la flor o la palabra hecha cosa en el horizonte y una de las cosas con las que tenemos que estar siempre todo el tiempo luchando por así decirlo es la confusión que nos causa el lenguaje ¿no? el lenguaje confunde recordemos que el lenguaje llega de manera abrupta y agresiva ¿no? primero éramos grito expresión sensación y cuando nos empiezan a obligar a hablar ¿no? porque nos obligan no sé empiezan a decirnos ¿cómo se dice? por favor ¿cómo? gracias entonces como que cuando uno acepta ese pacto ¿no? con el otro con el lenguaje pues está renunciando prácticamente a la mitad de uno mismo y a la mitad de las posibilidades que hubieras podido tener para empezar a nombrar y pienso yo que el acto poético tiene mucho que ver con una revolución frente a ese lenguaje que nos fue impuesto y una de las cosas que o de las potestades que uno empieza a identificar en el acto de escritura es que es como un pequeño dios que se permite nombrar a su manera ciertas cosas y lo hermoso de esto es cuando llega el lector y dice pues mira como este tipo como esta vieja nombró esto me estoy identificando de una u otra manera y bueno pienso que este poema aunque de tres líneas le apunta a todo esto que les acabo de decir bueno no sé si alguien quiere hablar conmigo o sigo leyendo mis poemas si no muy interesante no continúa excelente siempre nos dejas como que queremos saber un poco más ¿no? yo quiero saber algo Margarita dime si aquí estoy bueno es que admiro mucho esta parte de levedad o de liviandad que tienen las palabras que son pesadas pero que en tu voz y en tu poesía se tornan muy livianas junto con unos silencios al momento de clamar como muy adecuados como muy muy bellos porque yo he visto ejercicios de muchas personas que tratan de escribir haiku y y poesía así breve poesía corta y yo no les he encontrado no las he encontrado tan completas como las veo en tu poesía porque en las otras he visto haz de cuenta que es un poema y lo parten a la mitad con una tijera entonces por un lado quedaron unas letricas y por el otro quedaron otras en cambio en tu poesía no me pasó eso ay pues que lindo lo que estás contando que lindo lo que cuentas porque no es fácil no no es fácil no es fácil no condensar es difícil no y es que no es solamente condensar es como darle mira por ejemplo en la parte que dices que la cara es lo representativo en una persona lo primero que asoma es la cara lo primero que dice es la cara la cara es algo pesado y en tu poema es algo muy liviano a mí este poema del pajarito con el corazón a mí me dio ay me da un dolor ese poema escucharlo me da como un dolor y me parece tan extremadamente bello por eso se llama lamento el poema porque es un lamento mi lamento y es un lamento que nació como les conté pero obviamente pues que tomó una forma bueno pues me encanta lo que me cuentas creo también que para los que me están oyendo puede llegar a ser complicado sobre todo estos poemas de tres versos es algo que también aprovecho para para sugerirles y comentarles siempre el tiempo y el espacio de la poesía es un tiempo diferente y especial y siempre que estén enfrente de un poema cuando lo tengan enfrente y lo estén leyendo o en este caso que me están oyendo solamente bueno y me están viendo pero no ven las letras hay que estar con los sentidos supramente abiertos para poder tener contacto con el lenguaje poético muchas personas muchísimas cuando hablas te dicen ay no la poesía no la entiendo o es confusa o no logro conectar te dice la gente a veces claro a nosotros nos desaparecen a la poesía desde etapas muy tempranas pero la anulan a nosotros nos leen cuentos nos leen historias nos leen novelas en el colegio en el colegio es exactamente igual en las clases de literatura casi siempre te ponen a leer o cuentos o novelas cierto es lo que más nos ponen a leer y por allá cuando estamos de la adolescencia para arriba una adolescencia más bien tardía no temprana pues empezamos a tener contacto con la poesía y capaz nos empezamos a interesar en leer poemas y claro hay una cuestión allí como de experiencia de vida de nuestro cerebro hay un chif que es como que se cerró y por eso casi no entramos en contacto entonces en general hay una dificultad con relación a las expresiones poéticas y cuando son poemas de este tipo que capaz al oír la voz algo se escapa ¿sí? pues el nivel de dificultad también se amplía ¿no? pero bueno ojalá espero que estén como conectando con los poemas y los que estén interesados pues les puedo compartir como el link de una antología que acaba de salir y muchos de los poemas que estoy compartiendo con ustedes no están en esa antología pero si tienen como un interés particular o especial pues me avisan y les sigo compartiendo para que puedan leerlos pero sí esto que mencionas pues agradezco tus palabras y sí definitivamente es un trabajo difícil de las imágenes y de hacer que las imágenes y el lenguaje dialoguen y que las imágenes se mantengan a través de la palabra porque son dos formas de expresión distintas y hacer que conecten no es fácil bueno y como yo estoy contándoles así como un montón de intimidades en este encuentro este poema que sigue se llama Deseo y es un poema muy importante porque antes de que se publicara mi primer libro yo pasé por una situación crítica digamos pues en la que casi me muero entonces este poema tiene por nombre Deseo y me viene un día en una unidad de cuidados intensivos ¿no? en la que yo creía sentía que que la vida no iba a ser posible ya entonces Deseo Volver Volver como vuelve la sangre por las venas o las alas rotas cuando caen o el mundo de siempre que se posa en la ventana Volver el alba el recuerdo las entrañas el lamento cotidiano de los días y las noches la impotencia de verme y de tocarme pero volver Deseo Bueno yo creo que ya es tiempo de que pasemos de pronto otro libro se me ocurre aunque creo que en Mejor Arder hay un par de cosas más sí quisiera compartirles este poema este poema de Mejor Arder es un poema también muy muy importante para mí a mí me parece que lo importante de todo esto o lo más interesante de todo esto es poderles compartir a ustedes también de qué manera el lenguaje poético es también como una forma de restaurar ¿no? Prácticamente el poema tiene el poder también de coser reelaborar y como les decía hace un momento como eres como un pequeño dios que está inventando formas para nombrar también puedes cambiar y transformar realidades y este poema es muy importante para mí porque se llama Presagio mis padres se separaron como cuando yo estaba pues pequeña tenía yo como unos 10 años algo así y bueno una de las primeras cosas horribles que tuve que soportar en la vida fue esta separación y desafortunadamente fue una separación para siempre o sea ellos dos no se han vuelto a a hablar desde ese momento y Presagio es un poema que escribo para ellos ¿no? entonces tiene pues una dedicatoria los nombres de mis padres Presagio en una noche como esta de la mano de mis letras verán la luz asistirán al encuentro de las almas sabrán del secreto que guardan las olas y del deseo inminente que sostiene a la estrella serán un poco de mí correrán la cortina del enigma y sólo podrán alimentarse de poesía entonces hasta los sueños imposibles se pueden hacer posibles por medio de un poema por supuesto hoy por hoy no han vuelto a hablarse pero no importa en el poema sucedió y creo que es otra de las experiencias mágicas que la poesía te regala o te entrega bueno estoy recordando un poema de Mejor Arder que se llama Condena Condena Cada quien se hace su forma Habita su ausencia delimita su abismo y bueno no sé cuántas veces en la vida se hayan sentido condenados a vivir o a sentir algo pero el punto al que yo llegué es que cada quien decide su condena hay condenas iniciales pero hay también condenas decididas y hasta de esas condenas iniciales podemos separarnos librarnos en fin bueno yo creo que todos estos poemas que les he compartido hacen parte de mi libro el primer libro como les conté mentira el muro hace parte del segundo recuerdan el poema el muro o no tanto ese poema entonces no es no es de mejor arder es de el siguiente libro que se llama impermanencia que es una historia también bonita la de ese libro porque ese libro realmente lo publican en Italia solo que lo publican en una versión bilingüe entonces ellos toman un conjunto de poemas en español y lo traducen al italiano y el libro se publica allá es una edición italiana bueno entonces impermanencia es un libro bueno los títulos los nombres de las cosas siempre representan como un campo semántico un campo de interpretación oye yo no pregunté el tiempo aquí cómo cómo se maneja el tiempo porque yo puedo seguir hablando todo el rato pero acabo de ver que pasó una hora ya sí señora no tienes tres minuticos tres minutos sí y los compartes y ya ok ok wow pensé que ay Dios perdón pero es que estamos tan emocionados escuchando tu poesía que de verdad no supimos en qué momento pasó tanto tiempo sí les quiero pedir disculpas porque yo la verdad también como que fue muy no para nada me ganó todo y bueno entonces me parece que no pues nada les voy a compartir que unos tres poemas de este libro y ya supongo que no habrá tiempo para más ¿no? bueno entonces este este libro que se llama Impermanencia les decía bueno pues trata como de acoger esa sensación ¿no? de pues de que todo pasa de que todo se está moviendo todo el tiempo ¿no? algo así como que hace diez minutos había un montón de células en mi cuerpo que ya murieron en este en esta hora y cada vez nacen menos rápido ¿no? porque la biología nos dice que en la medida en que van pasando los años muchas mueren y las que nacen pues nacen un poco más lento ¿no? no como en otros momentos de la vida entonces bueno este poema se llama Círculo ¿no? Círculo en cada espacio de la casa un pedazo de mí algo en el umbral del día algo huye en el umbral del día mientras me oculto de la noche bajo el techo blanco este poema se llama Crónica de Indias no sé si han leído alguna vez algunas crónicas de Indias esta es mi versión la sangre insiste en el vientre de mi madre palpito el horror que me engendró y bueno creo que entonces me voy a despedir con este poema que tiene por nombre El Último Aliento tiene una dedicatoria es para todos mis muertos cuando estaban muriendo algo en el tiempo se desvanece sobre el alma corrientes de aire como lamentos un suspiro dibujando el esplendor del miedo un fuego cada vez más lento que se parece mucho al silencio y bueno este yo siempre tengo como amuleto cerrar mis recitales de poesía o al menos leer el poema que tiene por nombre Ácido que es uno de los poemas más especiales para mí siempre cuento la situación en la que nace y resulta que yo tuve la oportunidad de compartir con tres mujeres que fueron quemadas con ácido en su rostro y fue una una experiencia bastante compleja que tuvo relación con yo por lo general a mí me gusta mucho ir al sauna ¿no? a sentir calor y yo me vi con ellas fue una cosa así súper trascendental tremenda me impactó muchísimo y como dos horas después tenía mi cita en el espacio este caliente para ir a relajarme ¿no? que es y entonces sucedió después de esto y empecé a sentir ese calor que se siente en este espacio y y el poema nace evidentemente por la primera experiencia pero en conexión con esta experiencia física corporal que tuve ácido mi rostro ya no es mi rostro me han arrebatado con él un pedazo de vida y de carne y de piel mi rostro ahora se parece mucho al sonido muerto del aire del corazón que se cierra de la nube que cae mi rostro ya no es mi rostro tuvo que perder su forma para que por fin yo lo pudiera ver y bueno esto es todo muchas gracias margarita a ti antes de irte quisiera hacer algunos leer los mensajitos que nos han escrito en chat claro entonces aquí Jamie nos comentaba que el silencio es también ese elemento ¿no? es bien importante el silencio sobre todo para la vida de poeta y también para escribir Lucía Esmeralda es hermoso me gusta mucho escucharte reclamar me hace sentir las palabras y realmente es lo que hemos sentido todos Javier escribe excelente poema crónica nada que decir sobre su decir implícito felicitaciones y gracias muchas gracias acá Raquel gracias por excelente gracias que es excelente de verdad Margarita no me queda palabras para agradecerte gracias por nuevamente haber afectado acá venir y compartir de verdad tu vida hecha poesía realmente muy interesante fue un espacio muy agradable y bienvenida siempre les agradezco muchísimo la invitación sus comentarios quisiera hacer referencia a esto que me parece muy importante el tema del silencio sí es un elemento y es un elemento importantísimo y quiero decirles que los silencios también están escritos o sea recuerden cuando tengan el poema enfrente capaz van a poder verlo recuerden que los poemas que yo escribo son poemas en verso los poemas en verso quiere decir que están escritos por líneas lo que quiere decir que hacer una lectura de corrido del poema sería injusto de entrada con la forma en la que está escrito porque cada verso el verso no llega hasta el final del renglón o de la página si lo quieres ver así entonces hay que hacer esas pausas esos silencios y también hay espacios en blanco entre uno y otro en algunas ocasiones entonces lo que pasa es que cuando estamos enfrente de los poemas a veces no respetamos esos silencios a la hora de leerlos pero pues como son mis poemas y yo soy la que los escribe pues los tengo muy claros y además como se dan cuenta me lo sé entonces tengo muy claros los silencios y está buenísimo que lo perciban así y que la persona que comentó y que identifica el silencio como un elemento pues lo haya podido como captar muchísimas gracias por sus palabras pues son un honor para mí contar con sus presencias la atención de ustedes es el motivo y la razón de todo esto entonces pues la que tiene que agradecerles soy yo muy amables no a ti Margarita les voy a compartir ahorita ah voy a compartir en el chat abre tu blog ¿te acuerdas? ah perfecto sí y también les quiero compartir la antología para que puedan leer algunos poemas perfecto si gusto Margarita nos lo puede compartir por el chat aquí mismo ¿sí? claro ya mira denme dos minutos y ya ya mira si quieres te voy leyendo los comentarios ¿te parece? ¿hay más comentarios? sí claro 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 perfecto dale aquí Luisa nos comenta excelente todo muy bello Miguel mil gracias por tan excelente momento grata la explicación que da de cada uno de ellos nuevamente gracias Diana corticos pero que llegan al corazón qué lindo gracias a ti muy bien ya estoy llegando al link y ya lo copio para pasárselos ¿listo? sí tienen que tienen que darse unos minutitos porque si lo dejo en el chat y cortan la llamada creo que se pierde ¿no? sí señora entonces tendrían que darse unos minutitos para que las personas lo abran y ya estoy ya estoy llegando a él por algún motivo está un poquito lento esto pero ya me está también pues sí comparto el que tú me pasaste de tu poema literatura lo voy a compartir también ya no recuerdo cuál te pasé pero el de poema tu blog de poema y sí lugar poema los invito a que vayan a lugar poema www.lugarpoema.com es poesía de diferentes partes del mundo y una poesía que de verdad no van a encontrar tan fácilmente en otros espacios porque es poesía especial periférica que es lo que a mí me interesa esa poesía que no se lee en todos lados bueno ahí les acabo de enviar el link ese es el link de la de la de la antología o sea este link son solo mis poemas y esto es lugar poema que es una página o una plataforma online que todo el tiempo van a poder estar consultando y leyendo poesía que continuamente estamos publicando de todas las partes del mundo ¿listo? y para finalizar Julio comenta gracias por compartir tu poesía con nosotros son letras muy sencillas pero que llegan al alma que lindo Julio gracias por tus palabras también pues bueno ahí estamos estoy Margarita Lozada Vargas en Facebook en Instagram bueno la de Instagram es más como una cuenta muy digamos casino público cosas ahí de poesía pero en tenemos lugar poema si tiene cuenta de Instagram se llama lugar poema Facebook también ¿listo? Margarita quiero darte las gracias y mandarte un abrazo hermosa y este ha sido un ratito pero es un abrir y cerrar de ojos como escribí yo en mi face ha sido muy 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 grato para mí escucharte hoy un abrazo muchas gracias a ustedes por sus palabras y sus presencias ¿listo? a ti muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy Margarita a ti especialmente y también a nuestros poetas muchas gracias y los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 12 del día un abrazo gigante y un excelente tal cuídate lo mismo gracias